En otro orden de cosas, en el momento en que la misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Malí, Minusma, marca oficialmente el final de su mandato en Malí, Argelia llamó a todas las partes malienses para que renueven su compromiso con el Acuerdo de Paz y Reconciliación en Malí, resultante del proceso de Argel que sigue siendo el marco idóneo para resolver la crisis en el país y preservar su soberanía. Según un comunicado publicado esta tarde por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Comunidad Nacional en el Extranjero.